En distintos foros internacionales, el gobierno argentino ha venido impulsando una iniciativa que busca vincular el pago de la deuda externa a la lucha contra el cambio climático. Pero ¿cómo se conjugan estos dos ámbitos tan disímiles? La respuesta está en la propuesta de canje de deuda por compromisos ambientales. En rigor, esto no es una novedad. El propio Fondo Monetario Internacional, con su directora gerente, Cristalina Georgieva, se hizo eco de esta idea. Según el FMI, en el mundo hay 34 países en desarrollo muy vulnerables a los efectos del cambio climático, que enfrentan a su vez un elevado riesgo de crisis fiscal. La última conferencia de partes de la ONU, COP27, en Egipto, instó a los países del primer mundo a asistir a las naciones en desarrollo en la mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello, se necesitan nuevos mecanismos de financiamiento. El objetivo de los canjes de deuda por clima es que los países desarrollados proporcionen una compensación financiera a aquellos países en desarrollo que realicen acciones en beneficio del medioambiente y vean así reducido su endeudamiento externo. Veamos algunos ejemplos. Las Islas Seychelles, Barbados y Belice concretaron canjes de deuda por ambiente a pequeña escala. Los fondos fueron destinados a la protección de su entorno marino, los arrecifes de coral y especies marinas en peligro de extinción. En Sudamérica, Ecuador acaba de concretar la mayor operación de canje de deuda por naturaleza, que le va a permitir destinar 450 millones de dólares a la conservación de las Islas Galápagos, uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Otros países de la región, como Colombia, se sumaron a la propuesta de canje de deuda por clima, algo que ya dejó de ser un tabú en la comunidad internacional. Y en Argentina, ¿qué acciones podrían impulsarse si se logra el alivio de la deuda externa? En el caso local, los fondos que pudieran surgir del ahorro o de los pagos de la deuda externa deberían destinarse al cumplimiento de compromisos ambientales. Hoy, el 15,9% del territorio nacional continental y el 7,11% de la plataforma submarina se encuentran protegidos. ¿Podrá extenderse esta iniciativa a más países? ¿Conseguirán los países en desarrollo más fondos para destinarlos a cumplir con sus compromisos climáticos? La respuesta dependerá de la voluntad política, de los organismos financieros internacionales y de los países más poderosos del planeta. ¿Para ustedes, esto se puede aplicar o no? Déjenos sus comentarios, síganos en nuestras redes. Mi nombre es Mariano Roca, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!